Yo, ¿qué sé yo cuál le pinta a la chabona? Me da vuelta la cara y empieza a hablar como por arriba. ¿Por qué te haces? No sé, pese a ser una falta de respeto. Me hace una p*** sugestionada. Porque no la juzgo, porque te puede pasar que estés sugestionada por alguien y por el entorno además. Hola, estamos acá en GH con la monita del año. Bonita, bonita. ¿Fuiste afortunada de estar en este grupo de los monitos? Obvio. Vigo, sin eso, tengo un grupo que me banca atrás y que va a ganar todos los martes para salvarme a mí. Madre tiene mucho miedo a irse, por eso se nos unió. No sirvió, sí, pero en una chica que yo sé que a la larga en el grupo no suma. La tiene clara ella, la tiene clara. Bonitos y toritos, ¿eh? Para mí jugó muy mal. ¿Por qué jugó mal? Para mí jugó muy mal porque si ella quiere conservar el grupo, no lo tendría que haber nominado nunca, nunca lo tendría que haber salvado a Wester. Pero fue tratega, fue tratega. No, no fue tratega, perdón, perdón. Para mí no fue parte del grupo tampoco. Lo que pasó acá es que... Osito, para grabar, me voy a dejar Osito. A ver, Osito, quiero saber qué pensar porque fuiste picante en las declaraciones de semana. Me asustás las cosas que ves en redes. Vos también, vos también. Yo dije que hay personajes muy siniestros y lo sostengo. Yo digo, la gente confunde, que es lo que hablamos con nadie a veces, muchas veces. ¿Hablan juntas? Mucho, mucho. ¿Seguí lo digo? Sí, sí, somos amigas. La gente confunde la frontalidad con lo desagradable, la mala educación. En un mundo repleto de hipócritas, los sinceros somos los buenos. Ay, pero lo ha dicho. Pero hay una línea muy finita y esta chica Rosa lo maleducada. Perdón por los padres, seguramente es mal aprendida, pero Rosa lo maleducada. Y no hizo, no fue estratega para mí, hizo lo que le dijo Juan que haga. ¿Fonti? ¿Qué te parece? ¿Esa lo tiene claro? Si yo no estaría siendo la líder que ganó, estaría en placa. Total. Así que la semana que viene, está en placa porque es insoportable. Bueno, decir que usted, yo les pregunto a ustedes, y obviamente la gente que nos está mirando allí se preguntarán. Bueno, en cinco días estos chicos han vivido prácticamente un mes, un mes y medio. Han mostrado, creo que han pelado más rápido de lo que uno podría imaginar. Quieren hacer todo, ¿no? Lo que pasa es que... Quieren como demostrar mucho. No, no, pero es la época, perdón. La época es rápida. A ver, Cristian, tiene la palabra, querida. ¿Por qué no fue de ella la estrategia? Primero porque como dice Rosito, se lo dijo Juan. Y segundo, se quiso reivindicar diciendo, adelante de las chicas, te doy una oportunidad para que vos le pidas disculpas a las chicas. Y no, si lo hiciste, lo hiciste y te la bancabas. Te veo taciturno. Palabra que quiero que hoy te acompañe. Taciturno. Te veo taciturno. ¿Qué vas a decir? No soy en la gafina de una semana, soy una semana que no puedo decir nada. Pero acá estoy. No, yo creo que acá se están olvidando de algo muy importante. A ver. No solamente los participantes, sino nosotros mismos. Sí. El participante número 19 todavía no empezó a jugar. Ahora, que es la casa. Ah, ya, ya. La casa todavía no empezó a generar presión entre los jugadores. Son 19 para vos, entonces. Hoy se están peleando entre ellos, se están viendo quién marca territorio. Pero por eso, van muy apurados estos chicos. Nadie... Nadie... No hay que empezar a divertirse. La casa va a... Momento, momento. Nadia. Yo creo que en el caso de Martina, está jugando un juego perfecto. Igual lo digo yo, que no me interesó que me quieran fuera de la casa cuando estaba yo dentro de la casa, mucho menos ahora. Perdón. ¿Podría ser un pichón de Nadia, Martina? Me gustaría, pero ella está jugando muy bien y yo jugué muy mal. Te explico por qué para mí está jugando muy bien. Ella se sale del grupo de las mujeres, históricamente Gran Hermano lo ganan los hombres, se pega a los hombres, va por un buen camino. Ella no salva... Lo marcaste eso, se pega a los hombres. Pero los hombres están hablando que la quieren volar ahora, o sea, va a quedar sola. Bueno, ella no está con ningún grupo, ella está sola, si no, no hubiera salvado a Walter. Y vos te crees... Ella simula estar con un grupo. Pero un momento, no es la única que está sola, porque hay un lobo solitario. Hay un lobo solitario que fue salvado. Pero, viste que el hombre, sus heridas se las lame bien solo. Pero las puso, Robertito. Vamos a verlo, lobo solitario. ¡Gracias!